La lluvia inició aproximadamente a las 2.30 de la tarde de este miércoles, pero esta venía acompañada de actividad eléctrica. En las faldas de un árbol como este se refugiaba un hombre de aproximadamente 27 años. Estaba cayendo una fuerte lluvia, sin embargo un rayo lo alcanzó. Antes de eso él estaba trabajando en una zona de cultivos como esta. Según la policía, la víctima fue identificada como Joel Antonio Alfaro. Este era acompañado de su padre al momento que el rayo cayó, pero resultó ileso. El sector donde sucedió el hecho fue el cacerío Cerro Blanco del Cantón, el paraíso del municipio de Santa Isabel Isguatán, departamento de Sonsonate. Los habitantes de la zona comentan que no es la primera vez que alguien muere a causa de un rayo que cae durante una lluvia. Hace unos años murió un muchacho aquí en Cantón Miramar, que lo mismo andaba pasando el agua bajo de un árbol de mango y se vino una tormenta eléctrica y lo alcanzó un rayo y falleció. Debido a esta constancia de la caída de rayos en la zona, algunos sienten temor cada vez que llueve. Yo abriendo mi velita y estoy rezando a mí, creo usted, que calme la tempestad, porque ayer sí fue rezo. La protección civil ha dicho que se mantiene la alerta verde debido a los remanentes de una onda tropical. Víctor Hernández, Tele2.